En tiempos de modernidad, cualquier cosa puede suceder. Este verano, caos, locura y desproporcionado atrevimiento. Desde México para España, drama, comedia, suspenso y estridencia volverán sus vidas en una aventura que promete mandarlos a casa con una sonrisa, que atreves a descubrirlo. Estarte sacando, presentándose por primera vez en Barcelona. Este 24 de julio, en la sala Parch, Barcelona, cortecía del festival, ¡Panjo en la Volta! ¡Suscríbete al canal!